Es un video ¡Muchas gracias! ¡Este eres muy! ¿En cuál? ¡Ey! ¡Dé la mano! ¡Vas a ver! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Ariza! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Siempre es el que hace eso cuando vengo a mi cama a la frente de ti. ¿Y qué tengo aquí? ¡Como la roja! ¡Como la roja! ¡Como! ¡Como la roja! ¡Como la roja! ¡Como la roja! ¡Como la roja! O bueno, no sé, miren que son acrílicas, son acrílicas, son acrílicas de todas maneras. ¡Melly! ¡Saluda! ¡Te estoy grabando! ¡No! ¡Mete a la verga! ¡Melly! 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 O sea! Ya. La última actividad no la del... No. No, no, no. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué las prendas? ¿Y qué me deves? No, 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 no. Pero si no puedo firmar, no puedo ayudar a las librezas. ¿Y cuando me vas a traer? Es que no da en cuenta. Es que tienes pura cruz. Sí, no lo he deseado. El crack de... No sé. Me voy a traer. Me voy a traer. Brujería. No. No, no. Dice... No, coño. No te vas a traer a la piscina. Le van a traer a mi carita. Vale, yo no lo voy a traer. Perdón, déjame irte a Nelly Oye, que menor a ver Uy, no quiero ver ese video Perdón, déjame irte a Nelly